Este es el último turno. Se acabó. Aquí se acaba. Aquí lo que pasa, pasó. Aquí viene subasta, ¿no? Sí. Cuando termina la subasta. Una pregunta. El número de puntos que se da, que se duplica con esto, ¿va por el número de bloques que tienes o por el número de edificios? No, no, lo que consiga. Lo que consiga en el sitio. Si consigue dos puntos, pues son cuatro. Sí, pero que los puntos se los da por número de bloques o por número de... El que gane la supremacía en el sitio, es el que consigue dos puntos más y el otro también. De lo que consiga. Ahora mismo, entonces seguro si el segundo también lo consigue. A ver... A ver... Sí, el primero y segundo lugar. ¿Vale? Lo mismo. ¿Vale o no vale? Yo sigo sin tener claro si la supremacía te la puedes llevar... O sea, vamos a ver, tú ponte, por ejemplo. La supremacía te la lleva por tener más bloques y si tiene el mismo número de bloques que el resto, que sea más alto. Vale. Ponte. Y si hay empate, se los lleva los dos. ¿Por qué no me deja hablar? Donde está Javi, que tiene su precioso sitio ahí, muy bonito puesto, con el que te duplica los puntos. Tiene un único bloque. Si yo pongo dos bloques, yo me llevo la supremacía. ¿Vale? Yo ganaría... ¿Cuántos puntos? ¿Ahí? Sí. Con dos bloques. Cuatro. Cuatro. Y si en vez de poner uno de dos bloques, pongo uno de tres, ¿te sigue llevando lo mismo? Cuatro. Claro. Poner bloques para la supremacía, ya está. Esa era la pregunta. Ya, ya, ya. Bueno, pero en caso que se pudiera, que se pudiera. En caso que se pudiera. Esa era la pregunta. No, no. Eso nada más que vale para llevarte la supremacía en el sitio ese. Vale. Bueno, pues me toca... Y... Vale, está claro. Un par de losetillas. Y digo yo, ¿más de estos de pico no hay? No, hay los que hay. No, son los que tiene. Que fastidia, ¿no? Con recursos siempre fastidia. Pues al final me perdí un punto ahí para nada. Vamos a ver qué hacemos. ¿A quién asustamos? Otro par de bloquecitos. Te voy a conchar. No, no, no. Ya, ya, ya. ¿Qué? Javi, me ha dejado la nota ¿Putín estás miedo, tío? Ya que... es una decisión complicada. Es que tienes ahí uno de cinco bloques. Ya, de eso se trata de asustar. ¿Pero tú? ¿Dirupong? Contruyo la zona azul. Y este ya es el último turno, ¿no? Digamos. Sí. Es que te pones a mirar y dices, ¿dónde pongo? ¡Muy difícil! Sí. Ah, yo he perdido, seguro. Yo tengo un poquito de punto. No, 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 ya. Todavía no. No me cabe duda. Es que hay que ir sin llamar atención. Me traigo aquí. Vale. A ver. Si lo pongo aquí. ¿Me toca? Sí. Construyo en las zonas rojas. ¿Me toca? Paso. ¿Ya? Sí. No. Va. ¿Por qué? Si está pasando, es que algo malo piensa por ahí. ¿Dónde vas a conseguir tu punto? Al final. Se me queda tan nada. ¡Qué complicado! Me he quedado para nada. ¿Por qué? Porque ya no tengo para construir. Es que me ha tomado para descartar. Tengo que aprovecharlo. Vale. No puedo hacerlo. Me he quedado sin triángulo. Voy a tocar. Ojalá ir librado de esto. ¡Ay! Que lo sepas. Me he quedado sin triángulo. No puedo hacerlo. Es muy difícil decidir. Vale, va. Ahí no me lo van a poner. ¿Qué? 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 Tipo no ponerlo. Bueno, ahí va. Un puntito. Tengo aquí en Instagram una cuenta de Gale, de paisajes de Gale, que cada vez que me pongo a mirarla tengo más ganas de abrirlo. Yo he visto paisajes de allí y tienen que ser preciosos. Un sitio precioso. ¡Qué precioso! ¡Qué bonito! Bueno, hay un págino que se hace por un callejón que aparece el callejón Diego. Y me han dicho varios sitios en Liverpool que hay que ir a ver. Así que cuándo quedemos. Porque digo, quedaremos. Vamos ahí organizando un... Tenemos varios viajes que hay que ir. Así que tenéis que intentar quedaros como mínimo hasta Navidad, por favor. Hombre, la cosa está desmechada, por favor. Ya, ya, pero como mínimo hasta Navidad, que hay que hacer por lo menos dos o tres viajitos, ¿vale? Hombre, yo creo que sí. Si nos va bien, sí. Ahora si nos va, como el culo. No, hombre, no creo. No creo, no creo. Además, la mayoría de la gente que se va acaba quedándose. ¿Tú pasaste? Creo que me he quedado así. Construyo... En la zona azul... ¡Qué hora! ¡Hola! ¡Hola! Soy tu vecino. No, espérate, ¿se puede? Tu rico vecino. ¿Se puede? ¿No tiene que ser con pico? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Ole, ole! ¡No! Es lo que mira contigo. Lo mismo que me ha pasado a mí, que me queda con este y no tenía pico. Espérate, entonces en la zona acá ya no puedo. ¿Dónde? Este. Sí, sí. ¡El uno y el otro! ¡No lo veis! ¡Que no me da cuenta, eh! ¡Mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que me siento fastidio, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira, eso es mío. No sé si sigue grabando, pero eso es mío. A ver, vamos a verlo. Sigue grabando... No, creo que se ha parado. Esperamos, que aquel va a hacer lo mismo que querías hacer tú. Vamos, ahí sigue grabando. ¿Qué? Que aquel va a hacer lo mismo que querías hacer tú. Ah, yo ya paro. Te toca a ti. Te toca a mí? Sí. Presión, presión. Yo ya me quedo hace un poco de jugo. Me tengo una carta muy buena. Es que... Esto lo único que daba era la carta, ¿no? Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo descargar esto ahí, ¿no? ¿Puedo mocar más? ¿Que no podía mocar más? No me gusta No puedo hacer nada Pensaba hacer una cosa, pero con tantas cartas ahí no me entrego ya No, no puedo hacer nada Y ya está Pues empieza la subasta Parquecito Yo sé que se va a querer llevar concha ¿Así? Vale Parquecito Bueno Ya sabemos que el escape está... Parquecito Oye que... Este tiene esta fuerza Que sí, que sí ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Los despiste, los despiste! ¡Ya! Arrancha. Y doble. Creo que podemos hacer pocas cosas. La mía es muy descarada, ¿sabes? Y encima un dos. Ya, ya, ya. Me dijo, va por aquí. Por ahora contamos juntito. Yo ya me quedo atrás. Vaya, el blanco ha perdido un edificio. Pobrecito. Hace un terremoto, ¿no? Sí. Un dedo gigante marciano. Un trader gigante de esos. Bueno, pues empezamos por aquella zona que ha ganado Coña Peppa. Oye... Son... Dos puntos, tres, cuatro, cinco, pues diez. Madre mía. Trecho, treinta y ocho. Ahí, ahí. Tú, velocidad. Y el siguiente... Tú, con cien de seis. Si algo me tenía que servir tener tantas cartas. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Te adelanta por poquito. Ya, ya. Una bajita allí. Tres. Y el morado, uno. Ahora ahí avanza. Es que el morado... El morado... A los zorritos gallando... Un, dos, tres. A los zorritos gallando no verás. Verde, uno. A ver, yo no me he callado. Estaba expuesto ahí. El verde aquí. Son dos, cuatro. Y... Uno por dos. Aquí. El blanco, dos. Mío. Vale, pues son tres. ¡Qué velocidad! El blanco... Sí, blanquito, uno. Naranja, cuatro. Y blanquito, dos. No. Acabo de irte mío. Pues... Cuatro, otra vez. Y verde, dos. ¿Y este les ha contado? No. Pues verde, tres. Y naranja, uno. Por dos puntitos, eh. ¡Me he quedado lo último! Por dos puntitos. Casi, casi. ¡Casi! Bueno, pues nada. Y eso es muy pectoso, mira. Dos con uno. Para eso sirve tener esto. Ya, pues ya está, partida terminada. No. 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 Gracias.